¿Cómo observamos la Tierra desde el espacio? Desde el inicio de nuestra civilización, los seres humanos siempre han necesitado entender el mundo que les rodea para sobrevivir. Esto incluye predecir el tiempo, evaluar los riesgos ambientales, gestionar los recursos naturales y mejorar el entendimiento del clima. En la actualidad, el espacio nos ofrece un punto de vista privilegiado para observar la Tierra y recoger información esencial acerca de todos estos fenómenos naturales. Los sistemas de observación desde la Tierra, desde el mar, desde el aire, son importantes pero tienen una visión limitada. Sin embargo, desde el espacio podemos tener una visión mucho más amplia y completa y, por lo tanto, monitorizar efectos medioambientales importantes como pueden ser la temporada de lluvias, la desforestación en el planeta o, por ejemplo, el aumento del nivel del mar. Hola, mi nombre es Wabi y en estos vídeos voy a explicarte cómo observamos la Tierra desde el espacio. Usamos sensores remotos, instrumentos que pueden medir radiación, que es la energía que emite la propia Tierra. O la energía que llega a la Tierra y vuelve al espacio después de reflejarse en su superficie. La manera en que esta energía es emitida o reflejada por la superficie de la Tierra nos da una importante información sobre nuestro planeta. Para ello, no podemos medir ondas acústicas porque éstas no viajan en el vacío del espacio, como si hacen las ondas electromagnéticas, que se propagan en el vacío a 300.000 kilómetros por segundo. Pero para llegar a la Tierra, estas ondas han de atravesar la atmósfera, y sólo lo conseguirán si pertenecen a determinados rangos del espectro electromagnético llamados ventanas atmosféricas. Estas ventanas atmosféricas están en las bandas de frecuencia de las ondas de radio y de microondas, también en las de infrarrojos y las de luz visible. Es por eso que, por ejemplo, estudiamos la humedad atmosférica, también llamada vapor de agua, en las bandas próximas a 22 GHz y 183 GHz. O la temperatura atmosférica en la banda cercana a los 60 GHz. Otro ejemplo es la banda de infrarrojos, donde podemos medir la temperatura de los objetos. En este caso, los sensores de infrarrojos nos permiten ver la radiación infrarroja de cualquier cuerpo, incluso en la oscuridad.